a los cuatro grupos. De esta manera, si ustedes se fijan, pues tenemos una gran variedad de presentaciones de las pacientes con ovario poliquístico. Así tenemos entonces que existe una constelación de anormalidades metabólicas en estas pacientes y que nos lleva de la mano a la presencia de ovario poliquístico. Por un lado, pues tenemos la presencia de ovarios poliquísticos, en donde sabemos que el ambiente dentro del ovario hay gran cantidad de andrógenos y de insulina, asociado a eso tenemos un hiperandrogenismo ovárico funcional a partir de una estimulación de la hormona luteinizante sobre la célula de la teca para producir progesterona y el resto de los andrógenos, 17 alfa hidroxiprogesterona, androstendiona, testosterona, de hidroepiandrosterona y por otro lado tenemos también que estas mujeres pueden cruzar con un hiperandrogenismo adrenal funcional en relación con las concentraciones elevadas de insulina. Acuérdense que dentro del espectro, estas pacientes cruzan con resistencia a la insulina, no todas evidentemente, pero sí la mayor parte y sean delgadas u obesas. Y este pues es uno de los parámetros más importantes para iniciar ese tratamiento a las pacientes. Aquí entonces podemos ver cómo Morán, ahora en el 2012 aquí en el International Journal of Endocrinology, él haciendo un estudio en pacientes con ovario poliquístico, definió de acuerdo a los diferentes fenotipos, es decir el fenotipo A, que se acuerdan que el hiperandrogenismo más la oligonovulación, más la presencia de poliquistosis ovárica, el fenotipo B de la hiperandrogenemia más la oligonovulación, el fenotipo C y el fenotipo D, los dividió por países y vemos como México, en la Ciudad de México, la mayor frecuencia de presentación fue del fenotipo A, es decir de las pacientes que cursan con hiperandrogenismo clínico y obioquímico, no necesariamente los dos juntos, asociados a oligonovulación, alteraciones de la menstruación, y asociado a poliquistosis ovárica. En segundo lugar, las pacientes con hiperandrogenismo y oligonovulación, y prácticamente sin pacientes con oligonovulación, más solamente los hallazgos de quistes por ultrasonido. Y si ustedes revisan o se dan cuenta, está más o menos en correlación con el resto de las publicaciones internacionales. Ahora aquí, en esta tabla, lo que hace el doctor Morán, es clasificar el fenotipo de las 172 pacientes con ovario poliquístico, tomando en cuenta la obesidad, o sea, aquellas obesas y aquellas no obesas. Entonces, tenemos que el A1, que serían las pacientes con hiperandrogenismo, oligonovulación y poliquistosis ovárica obesas, tendríamos aquí un porcentaje aproximadamente de 48.2, las A2, en donde tendríamos pacientes oligonovulatorias, con alteraciones de la menstruación, con hiperandrogenemia y con ovarios poliquísticos, en un 16%, o sea, bajaría, son sobre todo las que tienen las tres características, y por otro lado, tendríamos también un 22.7% para aquellas pacientes obesas, con hiperandrogenismo, con oligonovulación, pero sin ovario poliquístico. Y de todos modos, si ustedes se fijan, siguen predominando los fenotipos con las combinaciones de los… perdón, siguen predominando las pacientes obesas con los fenotipos anteriores. Entonces, aquí es algo muy, muy importante y muy característico la presencia de obesidad y o sobrepeso asociado a la unión de los diferentes fenotipos. Entonces, acuérdense, alteraciones en la menstruación, hiperandrogenemia clínica y obioquímica, y alteraciones por ultrasonido. ¿Qué pasa entonces con el ovario poliquístico? Pues sabemos que afecta aproximadamente del 4 al 7% de las mujeres en edad reproductiva y que está considerado como uno de los desórdenes endócrinos más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. De esta manera, el ovario poliquístico explica aproximadamente del 55 a 80% de las pacientes con hiperandrogenismo y el sobrepeso u obesidad afectan aproximadamente a un 60 a 80% de las pacientes con ovario poliquístico. Si tomamos en cuenta que en México la primera o que somos el país con la primera causa de obesidad, pues vamos a tener en cuenta que muchas de estas mujeres o la mayor parte de nuestras pacientes con ovario poliquístico van a tener obesidad. Entonces aquí también podemos ver la clasificación de la hiperandrogenemia en las mujeres de acuerdo a diferentes fuentes en México con 250 a Estados Unidos e Italia, esta también del doctor Morán, en donde vemos aquí la proporción de pacientes con ovario poliquístico, un 53% para México, 82% para Estados Unidos y un 56.6% para Italia, teniendo la presencia de hirsutismo idiopático y o hiperandrogenemia sin hallazgo de ninguna otra cosa, un 24%, la presencia de sobrepeso, es decir, pacientes hiperandrogénicas con menstruaciones regulares, solamente un 18%, aquellas pacientes con hiperandrogenemia y ovulación cero y pacientes con la hiperplasia suprarrenal de inicio tardío no clásica, un 2% que es otra de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, los tumores secretores de andrógenos que es otra de los diagnósticos diferenciales, pero en donde vamos nosotros a saber que la evolución obviamente es mucho más rápida, generalmente son niñas que empezaron con ciclos menstruales regulares, que tuvieron un inicio de la pubertad normal y que de repente caen en amenorrea y comienzan con un desarrollo de virilización relativamente rápido y si les hacemos un estudio de imagen, pues en la mayor parte de ellas vamos a encontrar una lesión que nos apunte hacia la presencia de un tumor secretor. Síndrome de Cushing, que sería el otro diagnóstico diferencial por los hallazgos de irsutismo y alteraciones menstruales o un irsutismo hiatrogénico asociado a la ingesta de medicamentos como por ejemplo las pacientes que tienen epilepsia y que están tomando fenitoína, por ejemplo. Entonces, bueno, pues tenemos que la resistencia a la insulina se presenta en un 50-75% de los pacientes con ovario poliquístico y que la insulina juega un efecto sinérgico con la LH, entonces al haber concentraciones elevadas de insulina, la insulina llega al ovario y junto con la hormona luteinizante estimulan a la célula de la teca para producir entonces una mayor secreción de andrógenos. Esa mayor secreción de andrógenos nos conlleva más alteraciones menstruales y de manera que se hace un círculo vicioso. Y por otro lado, sabemos también que las concentraciones elevadas de insulina, pues inhiben la síntesis hepática de transportadores de hormonas sexuales, es decir, la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHBG, por sus siglas en inglés. Por lo tanto, al inhibir su producción, aumentan las concentraciones de andrógenos libres en sangre y esto nos favorece o nos empeora la ciclicidad menstrual en la mujer y las manifestaciones clínicas de hiperandrogenemia. Y ustedes pueden ver aquí pues la imagen típica de la acantosis en cuello o las pacientes que llegan a la consulta sin que necesariamente tengan alteraciones menstruales, por ejemplo aquellas con fenotipo solamente con hiperandrogenemia, que llegan por acné severo, hirsutismo, pero que prácticamente no tienen alteraciones en la menstruación o que ni siquiera llegan por deseo de embarazo. La resistencia a la insulina entonces aparece en mujeres con ovario poliquístico, con sobrepeso y con peso normal, aunque es más frecuente en las pacientes con sobrepeso y obesidad. Y al mismo tiempo, la resistencia a la insulina es dos veces más frecuente en pacientes obesas con ovario poliquístico que en las no obesas. Aquí lo que nosotros podemos ver en la gráfica es una relación entre el índice de masa corporal expresado en kilos por metro cuadrado de superficie y la relación insulina-glucosa en pacientes con ovario poliquístico, en donde podemos saber una correlación positiva entre el índice de masa corporal y la relación glucosa-insulina, con una P significativa de punto cero tres. Entonces, ¿qué pasa en la presentación clínica de las pacientes obesas y no obesas? Pues las pacientes obesas con ovario poliquístico suelen tener mayor prevalencia de manifestaciones clínicas como irsutismo, desórdenes menstruales que las no obesas, dependiendo de la literatura utilizada. ¿Y cuál es el papel que juega la obesidad en la fisiopatología del SOP? Pues bueno, tenemos que los principales componentes del ovario poliquístico son la disfunción gonadotrópica, ustedes saben que desde el gonadotropo hay una diferente estimulación que condiciona una mayor amplitud y frecuencia en los pulsos de GNRH que favorecen la liberación de LH sobre FSH, de manera que hay una disociación LH-FSH, que a veces muchos consideran como criterio diagnóstico para ovario poliquístico, sin embargo sabemos que ese no es un criterio diagnóstico, pero sí es una característica que puede estar presente en las pacientes con ovario poliquístico y que están directamente asociados con el índice de masa corporal. Y el otro componente aparte de la disfunción gonadotrópica pues es la resistencia a la insulina. Gracias. 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 Gracias.